El rapto de las abismas El rapto de las abismas Me encanta verme de reina Emisión suicida Me veo de ya De muchachita normal Que se enamoraba de él Y que él al final Me deja en la máscara Te voy a querer toda la vida Yo nunca hice una película de desnudo Porque yo dije No Mi mamá me hubiera matado Mi papá me hubiera recontramatado Las gentes que lo hicieron en mi época Todo el mundo las veía muy mal Decían Ay, es una encueratriz De ahí salió la palabrita Y dije No, a mí no me van a decir encueratriz Para nosotras las actrices Todas las películas Son un premio Yo estoy muy consciente De mi edad De mi trabajo De que tengo que ser Una gente que cumple Ay, Mario era chistosísimo A mí me hacía reír mucho Yo vivía en Madrid Estaba visitando a mi hermana Que vivió ocho años Con su marido Espartaco en Madrid Y entonces llegó Mario Y nos dijo Ay, las invito A que vayamos a Londres, Italia Y quién sabe quién Francia, Bruselas Ya no me acuerdo qué otro fui Le dije ¿Qué quiere decir eso de las invito? Paga la Esa compañía ¿Cómo se llama? Colombia La Colombia Pictures De veras Le dijimos Pues vamos Fue una carrera muy bonita Sí, porque es toda la vida Hijito Ya me dieron mi medalla De 50 años de actriz Pues ahí está Un aplauso A la gran Lorena Velázquez Además de su elegancia Su porte Su distinción Era muy chistosa Sí Te podías morir de la risa Dos horas con ella Una mujer que platicaba A gusto Rico Buena amiga Gran confidente De Edith González En su momento Una mujer que platicábamos Durante la semblanza Que llamaba mucho la atención Por su belleza Cuántas personas No crecimos Viendo sus películas Viendo esta película Donde era La reina vampiro Y que realmente Era espectacular Un porte guapa Y que nos impactaba a todos Y que a la fecha Entiendo Pertenece por todas Las características Que implica ese cine Convertirse en el cine De culto Que en otros países En Europa y demás Pues son como Todo Algo muy especial Ir a ver ese tipo De películas O conocerlas Y la sigue Y todo esto que pasó Con El Santo También pues La dupla Fue muy buena Que mujer tan elegante Siempre Verla elegante Díganme Ustedes que Vieron quizá Más que yo Las películas del Santo Y las mujeres vampiro ¿Por qué las mujeres vampiro Corrían así Todo el tiempo? O sea ¿Por qué? ¿Sí te acuerdas? Sí Con corría Y era el vestido Que la hacía así La hacían así Y nunca se elevaban Nunca se elevaban Porque hermano Era para mostrarlo Volátil Que era Era como que En lugar de correr Estaba siendo volátil Estaba siendo una Con el aire Y con el viento Me encantó Santo, santo, santo Demon, demon ¿Te acuerdas? Era buenísimo Era buenísimo Yo ya las vi Ya en internet Después Donde las hayan visto Ustedes en vivo Al momento No, en vivo No eran grabados No, bueno Saba ya cuando se estrenaban Oigan Veamos ahora Que sucede Pues con Justamente Lorena Velásquez Nos vamos a enlazar Directamente Con nuestra compañera ¿No? En estos momentos Pero bueno Vamos a estar Desde el funeral Más adelante Mientras tanto Vamos a ver Un recuento De su vida Su trayectoria También Todo lo que hizo Vean Lorena Velásquez Ella fue una rebelde Una bravucona La reina de las mujeres vampiro Pero sobre todo Una diva del cine mexicano Tan brillante Que no habrá otra como ella Una buena reina para Roma Nunca Su nombre Lorena Velásquez La reina del cine fantástico María de la Concepción Lorena Villar Nació el 15 de diciembre De 1939 En la Ciudad de México No solo cautivó Al público nacional E internacional Con su belleza Sino también Con su simpatía La edad No la puedes ocultar Y aparte Te digo algo La verdad Estúper delgada Espectacular 1937 No Nací en 39 39 Pero una periodista Se equivocó Pero mira Por dos años más O dos años menos Hija de Eduardo Villar Andrade Y Elda Donde Pero a quien llamó padre Hasta el último día De su vida Fue el segundo matrimonio De su madre Al actor Víctor Velásquez Exesposo De la primera actriz Cati Jurado Quien además De heredarles A ella y a su hermana Teresa Una figura paterna También Les heredó El apellido Que las acompañaría A lo largo De su trayectoria Artística Participó En más de 131 proyectos De cine Y televisión El estrellato Ya estaba escrito En su destino Un día Siendo de Hada Madrina Llegó René Cardona Padre A verme No más No más René Cardona Entonces él era Director y productor De cine Y le dijo A mi papá Préstame a Lore Porque Lore Está muy bien Para una película Que quiero hacer Un mundo nuevo Donde salía yo De nativa De una isla Actores Como Germán Valdés Tintán Adalberto Martínez Resortes Marco Antonio Campos Viruta Y Gaspar Enayne Capulina Mauricio Garcés Entre muchos otros Tuvieron el honor De compartir créditos Con Lorena Entre su filmografía De sacan cintas Como Ellas también son rebeldes El rapto De las sabinas El planeta De las mujeres invasoras Soy Adastrea Reina de Sibila Y la inigualable Santo contra las mujeres Vampiro Se suponía Que estaba yo De reina Con mi corona Guapísima Ay sí Hasta me aplaudía Y de repente Y de repente Nos convertíamos En vampiritos Y salía un vampirito Con dos hilitos Que le hacían así Las alitas Dije como que Yo creo que hace falta Producción Si mañana no traes A mi sucesora Mi venganza Será terrible A ti y a las demás Las devolveré a la nada Sin embargo Así como el éxito La fama Y el cariño De la gente Predominaron en su vida También Conoció el verdadero Sufrimiento La muerte Del amor De su vida Su hermana Teresa Velásquez Mi tere fue en 77 No Qué bárbara Soy 97 97 Ok 97 ¿De cáncer? Sufrí mucho ¿De cáncer? ¿De cáncer? De cáncer ¿De mamá? A los No De Colón Y murió De la misma edad Que di De 54 años Impresionante ¿No? Yo me quedé Muy mal Porque Yo sentí Mucho más La muerte De mi hermana Que de todo el mundo Además del cine Lorena Velásquez También participó En telenovelas Como Rubí Velo de novia El privilegio De amar Amigas y rivales También Dejó su huella En el teatro Musical Gracias a obras Como Mame En 2014 Para nosotras Las actrices Todas las películas Son un premio Fue una carrera Muy bonita Es Sí Porque es toda la vida Hijito Ya me dieron Mi medalla De 50 años De actriz Ahora vuelvo No tardo Voy al tocador Yo voy contigo Con permiso Bueno Pero Vuelenle Que tenemos que brindar Por tu divorcio Claro Y a lo grande Descanse en paz Lorena Velásquez Al fin Ya pudo reunirse Con su amada Tere Lorena 86 años De edad No tardo No tardo Nego Axel Gracias.